Particularmente yo como Presidenta del Banco Central me interesaría detenerme a conversar con ustedes y a transmitirle a ustedes el diagnóstico que hacemos sobre muchos temas que son sensibles para proyectar el futuro de nuestro país en este complicado escenario internacional. La principal recomendación que atraviesa a todos los países que hoy están en el ojo de la tormenta, de la crisis, es la consolidación fiscal. Consolidación fiscal que desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados los países de América Latina, los países en desarrollo, hablar de consolidación fiscal es hablar de ajuste fiscal. Uno no puede ser muy optimista acerca de cuáles van a ser los impactos que tengan sobre estas economías desarrolladas, integrantes del grupo de la Unión Europea o de los Estados Unidos, estas medidas de consolidación fiscal. Sabemos, porque lo hemos sufrido en carne propia, cuáles sí son los impactos que tiene la flexibilización laboral, las regulaciones, que en realidad han sido gran parte del problema justamente que está en la génesis de la crisis de los países centrales. En el año 80, a principios de la década de los 80, el total de activos internacionales, financieros internacionales que circulaban a lo largo y ancho del mundo, era el equivalente prácticamente a un producto mundial. Y que a lo largo de las décadas siguientes, ese nivel llegó antes de la crisis a un poco menos de cuatro meses. Este divorcio y esta autonomía, esta independencia de lo que ocurre en la esfera productiva y en la esfera financiera. El motor del trabajo, de la generación de empleo, del salario, se va diluyendo progresivamente a lo largo de esta década. Lo que fue la década dorada del capitalismo, desde el fin de la segunda posguerra hasta mediados de la década del 70, es reemplazada por esta nueva fase del capitalismo y el trabajo pierde ese rol fundamental de motorizador del crecimiento económico. Una fuerte caída de las reservas internacionales. Pero caída de las reservas internacionales que está generada fundamentalmente, porque parte esencial de esas reservas internacionales de estos países se nutren de capitales de corto plazo, de capitales financieros. En el caso de la Argentina, nosotros tenemos regulado ese ingreso de capitales y nuestras reservas internacionales son fundamentalmente reservas generadas a través del comercio exterior. Esto es lo que me permite a mí, que sea el Banco Central, el que defina cuánto va a ser el valor del dólar. Me parece que nosotros tenemos que valorar esto que nosotros llamamos como proceso de flotación, régimen de flotación administrada. De tener una política que privilegia el sostenimiento del tipo de cambio como variable fundamental de la competitividad argentina, pero en forma gradual evitando fuertes volatilidades en el mercado cambiario. Esto nos permite a la Argentina tener un tipo de cambio que es competitivo, realmente cuando lo comparamos con cualquier parámetro, y nosotros nos gusta compararlo con un índice que deflacta el salario, para saber justamente qué está pasando con la capacidad competitiva de la industria, de los sectores transables vinculados a la industria, y lo que se advierte es que el tipo de cambio sigue siendo competitivo en términos bilaterales y multilaterales.